1.836 trabajadores de la salud pertenecientes al ACIC 512 que comprende La Guaira, Macuto y Caravalleda fueron atendidos este viernes en una jornada integral realizada en el Seguro Social. Hoy estamos dando inicio a esta jornada de atención social integral a los trabajadores del sector salud. Lo estamos haciendo desde la ACIC 512 que comprende la parroquia La Guaira, Macuto y Caravalleda para atender hoy 2.836 trabajadores y trabajadoras de la salud con programas de alimentación, proteína, bolsa de alimentación así como también jornada de atención médica especial, ayudas sociales, la promoción de la actividad física, de actividades culturales. Es como una fiesta con la cual hemos venido a atender al sector salud y así lo vamos a hacer todos los viernes por cada una de las ACIC hasta poder atender la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. También nos hemos comprometido a iniciar el lunes la reparación del preescolar que hace vida dentro del seguro social y que atiende tanto a los hijos de los trabajadores como al municipio de la comunidad. Iniciamos los trabajos de reparación integral el día lunes y en unas tres semanas y en mediante vamos a venir a recaudar. Toda la parte de infraestructura se realizó en la pediatría del seguro. Estamos terminando de adquirir algunos equipamientos y yo estoy seguro que la semana que viene vamos a estar dando esa buena noticia para La Guaira.